Ya llegó la Navidad, feliz tiempo para amar, ¡Peligrín te quiere andar! ¡Feliz, feliz Navidad! Sueña, sueña, ya verás, canta, juega sin parar, ¡Peligrín te quiere andar! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Canta, juega, baila sin parar! ¡Sueña, sueña, sueña ya verás! ¡Peligrín te quiere andar! ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!